La comunicadora Tatiana Rosario García, de 36 años de edad, tuvo que ser transportada de urgencia en un helicóptero de ambulancia desde Montecristi hacia un centro de salud de Santo Domingo, luego de que se viera envuelta en un accidente de tránsito entre dos motocicletas en ese municipio, donde también resultó herido un agricultor de 58 años. En CDN hablamos por teléfonos con Abel Rosario, su hermano, y nos dijo que es cierto que Tatiana estaba en Montecristi, chocó con un motor que se atravesó sin ver, y ella no pudo esquivarlo. Por eso hubo que trasladarla en ambulancia hasta la clínica Abel González de Santo Domingo, pues sufrió algunas contusiones porque rodó, pero no pasó a mayores porque llevaba todos sus equipos de protección. No es cierto que se haya roto la clavícula ni la cadera, como han dicho algunos. Fue operada esta tarde en Abel González para corregir unas fracturas en la muñeca del brazo izquierdo y unos dedos. Ha estado consciente en todo momento. Bueno, entonces la clavícula está bien y demás miembros, ¿verdad? Qué bueno que no pasó a mayores. Y el agricultor, vamos a... El agricultor, vamos a... Cuidado si a ese sí le fue mal. Cuidado si ese sí está grave y lo sueltan en banda. El pobre agricultor de 58 años. Eh, a ese hay que darle seguimiento. ¿Dónde? Allá en Montecristi. Mi gente de Montecristi, démele seguimiento al agricultor. Por favor.